parece que parece que voy a tener un banner que me represente por allá a ver si te lo puedo mandar al pedo para que la vea también a ella que no lo vas a poder ver ahora se lo muestra la gente de la organización oficial de red bull y por este lado y el amigo miren qué lindo que está el banner citó acá tenemos ahí tenemos el banner que no va a estar representando durante la cobertura de la red bull world legacy de una canasta llena de pancitos gracias amigo arielito fernández que al pedo que está gracias por hacerme esto me lo voy a hacer imprimir lo voy a lo voy a pegar en un cuadro que maestro que son huevos están ahí abajo no sé qué son pero bueno gracias amigo arielito muy lindo el banner que me has dedicado a ver un montón lo voy a tener ahí siempre presente siempre a mano probablemente lo ponga de fondo pantalla junto con el carpincho de nicoby el pegaso del pelado